Esto que vamos a cantar ahora merece una historia, una historia, una pequeña historia. Los muchachos hoy cantaron el choclo, y en el choclo se habla de las paicas y las grelas, del bacán y la pebeta, se habla de cana, reo, milladura, términos que forman parte de una especie de, no podríamos decir lenguaje, pero sí de vocabulario paralelo al castellano que tenemos en el Río de la Plata, que se llama lunfardo. Lunfardo que nace en las cárceles nutriéndose de términos venidos de otros idiomas, sobre todo del italiano, también del portugués y del francés. Gana la calle, el público, el pueblo, lo acepta, lo adopta, lo enriquece, y hoy en día tenemos la Academia Nacional del Lunfardo, tenemos diccionarios del Lunfardo, tenemos gente especializada en el Lunfardo. Y como yo sé que ustedes, como buenos rioplatenses que son, saben del Lunfardo, les voy a preguntar que me digan palabras en Lunfardo que signifiquen caballo. A ver, pingo, yovaca, matungo, burro, ¿qué más? No, fletes gauchesco, digámoslo para la gente de campo, obvio. A mí me salió medio uruguayo la cosa. Bueno, hay una palabra que viene del italiano, que significa burro precisamente, y que es chucho. Y los viejos italianos se deben acordar de que por allá se decía, se hablaba del chucho cuando se hablaba del burro. Y los viejos burreros que iban a las carreras de caballo, les solían decir chucho a los caballos. Hace aquel disco que estaba mencionando Federico, de tangos, valses y milongas, que Claudio fue a buscar el premio mientras nosotros estábamos en Estados Unidos, teníamos que grabarlo y encontramos una viejísima milonga que habla de los chuchos, de los jugadores de las carreras de caballo y de las desventuras de los burreros. Milonga burrera. Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca con la compra de un yobaca, maíz, trompa y entrenieje. Era un tungo sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba dieciocho kilos con el freno y la montura. Sacarle la viciadura fue mi propósito cierto, se lo llevé a Don Mamerto. Un veterinario púa que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Me devolvió un mancarrón, fiazca, panzón y mañero, parecía un cadenero del tiempo y la inundación. Lo llevé pa'l corralón del petizo Carvajal, como buen profesional sin esperar un momento. Comenzó el entrenamiento con vista pa'l nacional. Recitado, maestro. Usted viera, maravilla, mi matungo progresaba, en poco tiempo marcaba seis, dos y un quinto la milla. Lo relojé con tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo de una tarde de domingo. No sé si ya les conté. Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artilla se sintió enfermo y Levy se las tomó. Mi matungo se alineó entre un lote de campeones. Las patas como pisones, la panza casi rasante. Parecía un elefante en un mitín de ratones. ¿Cómo suena ese piano, maestro? Parece la Sinfónica Nacional. Parece. La indiada gritó. ¡La radio! ¡Qué desastre, por Dios! Che, yo sé que estamos en el Centro Cultural, pero nunca fueron a una carrera de caballo ustedes. Nunca. No me van a decir. Yo soy de pueblo, yo he ido a cuadreras también. Escúcheme. Si ustedes no lo alientan al caballito, no hay caso. A ver. ¡La indiada gritó! Bueno, está mejor. Pero, a ver, háganse esta composición de lugar y de tiempo. viernes de fin de mes les pagan el sueldo y le habían dado un dato para la carrera en San Isidro y ustedes van y le dicen vieja, hice un plazo fijo en el Nación en dólares. Me lo van a devolver en dólares también. No. No hicieron ningún plazo fijo. Guardaron la guita porque el domingo se van a la carrera y el domingo a la mañana se van y le apuestan todo a ese dato que le dieron y ese dato tiene que ganar porque si no no vuelvan. A ver, ¡la indiada gritó! ¡Gracado! Y ahí fue el desastre Dios mío un tungo agarró para el río los otros se desbocaron datos y fijas fallaron nunca se vio nada igual y mi robusto vagual al tranquito y sin alarde llegó tres días más tarde pero ganó el Nacional y sin alarde Muchas gracias. Gracias.